Seguimos con más aquí en las noticias y ya está con nosotros Cristian Castro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Monterrey. Muchas gracias. Atrás. Pues muy contento, la verdad, de poderles hablar un poquito acerca de mi nuevo disco y venir a Monterrey siempre ha sido pues la ilusión. Me encanta el público aquí y la verdad que hemos tenido una química muy bonita, muy cercana, siempre a través del tiempo. Feliz de poderles presentar el primera fila día dos y contento por el repertorio. Creo que tiene mucha variedad, mucha propuesta musical importante, diferente. Los arreglos de las canciones que ustedes conocen, pues me parece que son bastante románticos, sencillos. Tiene la sencillez que hace falta en un en vivo, en un acústico. Que es lo que le hacía falta también a mi carrera, un poquito, un disco en vivo. Acabas de mencionar algo muy importante, era lo que te faltaba en tu carrera artística. Hablar de ella, muchas vivencias, muchas emociones, muchos éxitos, viajes. Sí, la verdad, mucha, mucha gente muy bonita a mi alrededor y mucha esperanza de que siga siendo mi carrera importante para todos ustedes. Y nada, yo tratando de lograr canciones, que eso, así es como se logra una buena carrera con canciones. Y, pues, yo pienso que este disco los va a sorprender con las nuevas canciones. Hacemos un flashback en tu carrera artística con estas canciones desde la primera fila, día uno, ahora con este. Y todavía faltan, Cristian, faltan demasiadas. Faltó Yo Quería, me están diciendo que por qué no metí Yo Quería. Sí faltaron muchas, la verdad. Obviamente, pues, debería de haber más, más primeras filas, más vías. Y probablemente los haya, o haya, no sé. Ya ni sé cómo dice eso. ¡Haya no! No sabrá. ¡Haya no! ¡Haya no! No, no, no. ¡Ay! Pero sí teníamos que, pues, más o menos faltaba Lloran las Rosas, que está aquí. Faltaba Lloviendo Estrellas. Y sobre todo, Cristian, ahora en este 2014, como está la industria discográfica, te puedes, puedo asegurar que eres una de las pocas personas, con suerte se podría llamar, en que grabes un material discográfico, que sigas teniendo éxito y que al paso de los años tus fanáticos ahí sigan. Y sobre todo conquistando nuevas generaciones. Sí, pues, gracias por lo que dices. Se unen muchos niños, sobre todo los niños, se unen los hijos de todas las chicas que me han seguido tantos años, pues, ya empiezan a crecer y empiezan a escuchar y les está gustando. José José, no te creas que me abrió mucho el camino para los adultos y para los niños también. O sea, realmente es tan fácil aprenderse canciones de José José, son tan familiares, que inclusive hasta los niños, muchos niños, es que, o sea, las dominan hasta mejor que mis canciones. Y no sé por qué es algo natural, yo creo que para los, no sé, para los niños aprenderse canciones de José José, así que, o por lo menos para mí, cuando era niño, me las aprendí muy rápido. Entonces, puedo ver la familiaridad. Familiaridad. ¿Viste? Son dos palabras que aprendimos hoy. Familiaridad, ¿qué tienen los niños con José José? Eso me abrió muchísimo las puertas con él, o sea, con los niños y con el público adulto. Gracias a los esposos y a los maridos y a los novios que me aguantan. ¿Qué te falta por hacer en tu carrera? Pues, me falta un disco en inglés, me gustaría mucho hacer un disco en inglés, me gustaría hacer todo un disco en italiano, que me gusta mucho el idioma. Y en portugués, me gustaría cantar en francés también, es muy romántico y ¿por qué no hacer algo en francés? Pero los idiomas me interesan mucho y también los géneros, ¿no? Me gusta, me gustaría mucho hacer norteño, que aquí se hace muy... ¿Demasiado? Es la cuna de la música grupera, la música cuna. Muy buena música, hay mucha música norteña y es la cuna, claro, pues, un disquito de norteño de verdad me saldría muy bien, yo soy rancherito también. Y ustedes saben que me gusta el popular, así que está pendiente de todo eso. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias y te vamos a extrañar en Twitter. Sí, pero si me ruegan, regreso. Ah, eh, conste, eh, ya quedó. Muchísimas gracias, Cristian, y te esperamos próximamente aquí en Monterrey en el mes de agosto. Cómo no, nos vemos el 29 de agosto en el Auditorio Ibanamex. Gracias, seguimos con más información allá en el estudio de las noticias. Muy buenas noches.